La familia presente Preparate Me voy a probar madera Uno, dos, tres, probando Uno, dos, tres, probando En el sonriste, y ya Regalice Tú te sientes desconsolado Poco a poco, vas desventado Vas corriendo para la deriva Sin saber que no te obligas Oh, despierta Oh, mi veneno Es el momento de actuar Oh, despierta Oh, mi veneno Es el momento de actuar Siempre respeto en el presente No pretendas estar ausente Somos seres independientes Oh, despierta Oh, mi veneno Es el momento de actuar Hoy venimos con esperanza Y la fuerza es nuestra fianza Y la fuerza es nuestra fianza Hoy tenemos la libertad Hoy soñamos dueños de paz Hoy, despierta Hoy, mi veneno Es el momento de actuar Oh, mi veneno Es el momento de actuar 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 22, 23, 24, 24, 25, No se cumple el sistema que te ofendió, porque vas a dar fuerza al sistema opresor, para vivir ante el que deja palabra de Dios, dale amor a quien te amó, amarte como químico, no tengas el dolor, despierta vos, mime, es el momento de actuar, ah, 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 oh, yeah, traeces y cultura, night, bless, se alejarás más, se pula, no, 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 no,